las dunas del desierto de altar sonora mexico desde sonora para el mundo señores estas son las dunas del desierto de altar buenos días pues aquí comenzamos la travesía de febrero ahora le tocó a la plenali la famosa blenali venimos en la blenali aquí no estamos casados con ninguna marca señores Ford, Chevrolet, todos conviven estamos a punto de entrar al desierto de altar las dunas el área de dunas más grandes de norteamérica así es más grande que Glamis ahorita van a mirar pues ya venimos aquí en la brecha señores vamos rumbo a las dunas aquí les voy a platicar un poquito de que es la travesía la travesía de San Luis de Colorado es un evento que se ha hecho un evento bastante grande entran muchos carros tiene gente de muchas partes viene gente de todos los alrededores de San Luis de Colorado de Mexicali viene gente de Tijuana de Chihuahua hasta de Veracruz gente de toda la república mucha gente de Estados Unidos es un evento muy grande hoy nos toca la travesía de febrero que viene siendo el cierre de la temporada es la última travesía oficial del grupo GTO que significa grupos de travescieros organizados y que es la travesía bueno pues la idea de la travesía es cruzar el desierto de altar en la zona de las dunas no son carreras se trata de un evento de convivencia se trata de un reto de atravesar el desierto de las dunas el desierto de las dunas de aquí de Sonora de San Luis de Colorado las dunas de aquí de San Luis de Colorado son de las dunas más altas de Norteamérica son unas dunas muy altas y es una área muy extensa por eso es un reto es una aventura cruzar las dunas y cada vez es más popular cada vez más popular este evento y pues por lo mismo tratamos de ser cada vez más organizados cuidar el desierto ser ecologistas cuidar la flora y la fauna cruzar el desierto sin causar lo menos posible de daños a la fauna y a la flora y a toda la naturaleza que aquí existe y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, una narración de los hechos. ¿Cómo sucedió aquí? El Sergio Yesca, güey. Estaba distrayendo. Estaba distrayendo. Le iba saludando. Me dijo que estaba... ¡Pam! Lo bueno es que trae casco. Sí, güey. Ha abusado con el hocico. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos con un chicotazo. ¿Cuándo nos reímos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, que lo meto otra vez. No batallaron nada, güey. Así es fácil, señores. ¡Ahí está! 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 ¡Au активismo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde se pone un poquito complicado. Es lo que se pone divertido también. Vamos a ver como nos va. A ver que pedo. Donde se pone un poquito complicado. Donde se pone un poquito complicado. Pues ya son las 3.20 de la tarde del sábado. Ya estamos a punto de llegar al campamento. Todo ha transcurrido por normalidad. Ningún carro se ha descompuesto. Hemos venido avanzando bien. Todo ha salido perfectamente. Esperemos que todo siga así señores. Excelente travesía. Muy buena ruta. Felicidades. A zorros. Por esta ruta tan divertida. Esperemos que todo siga así para mañana. Bien. Música Pues amaneciendo ya aquí en el segundo día de la travesía, dominguito, sabroso, muy buena noche, un frillito rico, cenamos rico, carne asadita, ya está todo listo para marcharnos, quiero enseñarles cómo queda el campamento después de que terminamos nuestro campamento aquí, valga la redundancia, limpiecito señores, es muy importante siempre que se lleven su basura, nada se queda aquí, nada, nada, quedan unos tronquitos ahí de madera que pues a veces los dejamos para la próxima travesía, pero es madera natural que no ocasiona ningún daño aquí, todo, 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 limpiecito, no se tiene que dejar ni un papelito, ni un bote, nada, entonces siempre hay que ser ecológicos, hay que cuidar nuestro desierto, en todas partes que vayan ustedes y disfruten la naturaleza, hay que cuidar el desierto, por favor, se los encargo mucho, que quede nuestro planeta para nuestros hijos, hay que cuidarlo muy bien y pues a darle lo que sigue del dominguito, a ver cómo nos va y pues aquí empezando tempranito y campeando. ¿En el mañanero? una desmontadita leve aquí para que, verdad? para que no, para no perder la costumbre, miren esos son velox pero no son de verdad esto es algo muy común que sucede en el desierto, a esto se le llama desmontar la llanta, cuando la llanta se sale del ring porque trae el aire muy bajo, pues se sale de la ceja y ahorita no, es por eso que aquí se usan los velox, los que son de verdad, que de verdad desentumbes, hay que ser como que en el campamento, estos son los de verdad este aro agarra aquí la ceja y no permite que la llanta se salga, para eso sirve, para eso sirven estos rines son muy útiles aquí en el desierto y en muchas partes de off-road, estos también estos si son de verdad agarra la ceja y ya no pasa nada pues así amanece el campamento señores del domingo, aquí estamos en el área más grande del campamento aquí se le conoce como el avión no se te patú porque aquí se estrelló una avioneta hace muchos años y por eso se le denomina el avión, porque de hecho si se estrelló una avioneta aquí parte del fuselaje del avión que queda aquí, ya quedan pocos restos del avión, ya queda otro pedazo por allá pero antes aquí el avión estaba más completo, estaba allá arriba ahí por donde va el jeep, ahí por donde va ese jeep estaba gran parte de la gran mayoría del avión estaba allá arriba aquí abajo yo recuerdo que había partes del motor y pues estos ya son los restos que quedan del fuselaje pues este es el avión señores, el famosísimo campamento del avión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete el canal! ¡Gracias! 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 Si, vamos a subir una... una lomita buena, agárrense de las manos, estas son las que están divertidas. Si, vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Vamos a subir una lomita buena. Vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Vamos a subir una lomita buena, agárrense de las manos. Pues así concluye esta travesía de zorros. Así concluye, sin contratiempos para el Grupo Duneros, todo muy bien. Buena travesía, buen clima, buena gente, buen ambiente, todo bien señores. Felicidades a zorros. Un saludo para zorros del Grupo Duneros y de parte de Granos Morales. Ahí nos vamos a estar viendo señores. Hay que estar pendientes de los eventos de O-Pro. Y subiendo más videos, suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video, muchas gracias por estar aquí, por estar viendo. Si no sabes cómo suscribirse al canal, busquen en el botoncito rojo abajo que dice suscribirse para que vean cada vez que subo videos. Si quieres que te llegue una notificación, dígale a la campanita. Cada vez que subo un video te va a llegar una notificación para que seas el primero en ver el video. Pues que siempre no, que siempre si falla un carro. Aquí estamos. Es temprano, tan temprano que íbamos a ir a comer para esto. Vamos a hacer un intento, un intento de arreglar el carro este. A ver si despegamos el motor. ¿No quiere apretar Rigo? Sí, ya viene la medida exacta para hacer el movimiento acá ingenierístico. Órale. Vamos a hacer un trenecito para jalar al sermeño. A ver cómo nos va. Que a uno de los que están afuera, cante 3 y nos arrancamos. Primer intento, travesía de 24 de febrero, domingo, siendo las 5 de la tarde. Motor amarrado, hoyo de chovis. Primer intento de sacar, salando a Jesús Hermeño. Ok, listo. Uno de los que están afuera, cante 3 porque ocupaban las manos. Sergio Hiesca, Edgardo Morales. Ok, ahí les va. Uno, dos, tres. Ahora. 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 Ya. Ya. Casi casi llegando al. Freeway. Ya. 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 Ya.